Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Right and Down and Dice. Continuamos con este juego, vamos a probar ahora al siguiente de los personajes que nos toca, que es el Mago del Vacío, a ver qué tal. Vamos a ello. Amor elemental, seguimos por aquí. Y como digo, tenemos aquí a este personaje, el Mago del Vacío, para probar. A ver, en cuanto a vida, 25, 15, 3, igual que normalmente el resto, excepto el Mecanoide, que es un poco distinto. Vale, esto ya digo que normal, empieza con 3 dados de vacío, bien. Y tenemos tirada sobrenatural, tira 1, 2 o 3 dados al azar. El tema del azar no me gusta mucho, pero bueno, puede ser buen, si nos salen de dados puede estar bastante bien. Lo que no sé es cuánto costará, si 2, 1, no sé, lo veremos. Ahora, primera habilidad que podemos elegir, dilema del vacío. Mejora todos los dados de tu reserva de dados, 5 puntos, o destruyelos todos. 50% de posibilidades para cada opción. Vaya, hemos encontrado ya al personaje que tiene temas de azar, que en general no suele gustarme en los juegos. Pero bueno, casi todos los juegos tienen uno, y habrá que intentarlo, ¿no? Es que poder romper tu dado no me gusta nada. Revelación del Caos. Tiene un dado sagrado o un dado sin color de valor 4. 50% de probabilidades de cada opción. Hombre, por lo menos esto, al menos esto te asegura un dado, no te lo va a romper. No está mal, supongo. Actualización ambivalente. Sube 2 puntos todos los dados de tu reserva de dados, o tiras 2 dados al azar. Mmm, este me gusta. Más incluso que este, creo yo. A ver, igualmente, las dos casas son buenas. O te subes 2 puntos o tiras 2 dados. Sí, supongo que sí. Habrá que ver cuánto vale. Claro, si vale 2, en realidad esta opción... Supongo que valdrá 1, para que esta opción tenga algo de positivo. No lo sé. Vamos a dejarlo así. Encanto de la suerte. Tiene un dado sagrado de valor 1 después de usar una habilidad. Tiene un dado al azar con valor 4 después de usar una habilidad. Mejora un dado al azar a un 6 después de usar una habilidad. No, prefiero dados extra. ¿Qué es mejor, un dado al azar con valor 4 o un dado sagrado de valor 1? Creo que es mejor el de valor 4. Creo que el tema de los valores... Hay más enemigos que requieren un valor concreto que enemigos que requieran un color concreto. Dicho esto, si te sale uno con un color concreto que no tienes, lo vas a pasar muy mal. Eso también es cierto. Pero bueno, teniendo en cuenta que aquí tiramos dados al azar y el dado de aquí también es al azar... Puede ser que nos salga el color que necesitamos también, en cierto modo. Y aquí también podemos tirar dados al azar. Sí, vamos a ir así. Vamos a ir así. No me disgusta esta combinación. A ver qué tal. Vamos allá con el mago del vacío. Empezamos, vale. Por aquí no voy a ir, que hay 3. ¿Puedo hacer los 3 combates primero? Creo que puede ser interesante. Uy, este bicho no me suena. No me suena este bicho. Pega de 4. Este era aumentar el valor de 2 puntos cuando otro enemigo muere. O sea, hay que matar a este primero. Ah, pues vale 2 esto, eh. Ah, y esto vale 5 o más. Suben los 2 puntos o tiran los dados al azar. Hostias. Vale, vamos a tirar esto aquí. Vale, nos ha dado 2 dados más 1 al azar que ha sido este. Vale. A ver, ¿podría matar a este o arriesgarme aquí al 5? Si me sube todos los dados igualmente puedo matar a este de todas formas, ¿no? Vale, me ha dado dados este y me ha dado otro más. Oye, pues no está mal. De momento me está convenciendo. Vale, le metemos aquí a este. Ah, lamentablemente no iba a poder matar al otro. Pero aún así le voy a hacer... O sea, le voy a... O sea, me voy a quedar a uno de matarlo. Pero no está mal. Y aquí lo matamos directamente. No está mal, no está mal. Me ha gustado eso del anillo mágico. Tenemos que entonces coger habilidades baratas para sacar el partido del anillo mágico. Es un poco la idea, supongo. No creo que vaya a la tienda todavía porque no va a tener mucho dinero, ¿no? Más vale que vayamos ahorrando. Este era reducir un valor de todos los dados de tu reserva de dados cuando colocas un dado sobre este enemigo. Vale. Vamos a tirar aquí otra vez esto. Tenemos un dado verde. Sumar dos a todos no me interesa. Conseguir dos... A ver, este en realidad me va a dar uno de cuatro seguro más. Vale, nos da otro dado. Perfecto. Ponemos aquí el cuatro, supongo. ¿Los podría llegar a... Podría llegar a matarlos a todos? A ver, cuatro. Voy a poner los mínimos que pueda poner. Porque este va a reducir en uno... En mi reserva de dados. O sea, tengo que poner un cuatro aquí. Un cuatro... Vale, lo matamos, sí. Y el cuatro aquí también. Perfecto. Y no nos ha llegado a tocar. Oye, pues mira, para hacer un personaje al azar... No me está disgustando. Pero bueno, al menos con las habilidades que hemos pillado. La otra de destruir los dados no me convencía. Para nada, sí vamos a ir a por oro primero. Antes de ir a la tienda. Para así cuando vayamos a la tienda poder comprar más. Este cuando muere hace algo. Mente el valor de ataque de todos los enemigos cuando muere. Vale, entonces vamos a matar a este primero. Igual que antes. Vamos a tirar aquí. Es que además nos aseguramos un dado de cuatro. Cosa que no está mal. Y aquí también. Vale, nos ha subido los dados esta vez. Ponemos aquí un cuatro. Ah, y tenía que haber... Lo he hecho mal. Tenía que haber puesto el morado ahí. Porque ahora no voy a poder poner ese ahí. Igualmente no lo mataba. Pero sí lo he hecho mal. También da falta un verde aquí. Esto es lo que digo de que... Ah. Bueno, sí, pero... Bueno, tenemos el rojo. Claro, claro, el rojo sí que nos vale. Espera, usa mejor el tres por si acaso. Porque no sé lo que va a sacar. Ah, no, que este no saca nada. Vale, es verdad. Que este no sacaba nada. Esto aumentaba el valor de los ataques de los otros. Pensaba que sacaba algo al morir. Vale, bien. Ahora sí podemos ir a la tienda. Podemos hacer estos dos y tienda, posiblemente. Creo que es lo suyo. Vale, este es el que aumenta a los demás al morir. Y este es el que reduce el valor de los dados. Hostia, pues ahí lo tenemos chungo, ¿eh? Necesitamos un dado de cinco más. A ver si sale. Vale, tenemos un seis. Si le pongo aquí el tres. Pero no voy a poder matar a este. Pero me cargo a este. No sé si ha sido buena idea esto que acabo de hacer. Porque a este no le he llegado a pegar. Pero bueno, a ver si no mato al turno siguiente. Quiero pensar que sí. Ha salido solo un dado. Vale, lo podemos matar bien. Ha salido solo uno al tirar aquí. Claro, si sale uno. Bueno, al fin y al cabo son como si saliesen dos. Porque uno me lo dan automáticamente con esto. Esta habilidad en realidad hace que esta no sea tan mala. Porque si sale solamente uno. Realmente no pierdes un dado. Te quedas igual. Y si salen dos o tres. Ganas uno o dos dados, claro. Este es el que cuando muere. Y este, vale, lo mismo. Uh, tenemos dados muy bajos, ¿eh? Muy, muy bajos. Uf. Pues no sé si voy a tener que matar a ese. No, de hecho, no puedo matarlo. No puedo matarlo, ¿eh? Vale, pues nada. Haremos esto, supongo. Ah, claro que esto es un tres ahora. Pues me queda así. Me voy a comer bastante daño aquí. De hecho, me estoy empezando a comer vida. Cosa que no me gusta. Espera. Espera porque quizás lo puedo matar tal como estoy. Pongo aquí el cinco. Pongo aquí el... Cuatro. No, es que el dos no me vale. Estos dos no me valen. El problema es que si quito este cinco puede ser que no me salga un dado rojo o verde. Es que no puedo matarlo como estoy, ¿verdad? A ver, puedo matar a este, pero no al otro. Me tengo que arriesgar. No me ha salido un dado rojo. Ni verde. Vale. Ahora sí. Me he comido daño, pero es verdad que todavía no hemos ido a ninguna tienda. Hemos ido matando bichos uno tras otro. A ver si podemos remontar un poco aquí. A ver qué cosas nos salen interesantes. Recuerda tres puntos de vida al inicio de cada encuentro con el mercader de artefactos. Consigue una moneda de oro por cada doce dados que uses. Esto puede estar muy bien. Consigue un punto de armadura por cada cuatro dos de oscuridad que uses. Esto me había dicho también que combina. Que colocar dados sobre un enemigo cuenta como usarlos. O sea, podría comprar estas dos. De hecho voy a llevarme... A ver, no son las mejores del mundo. Pero me voy a llevar esta, esta y esta. Se supone que entonces ahora al principio vamos a poner un dado de oscuridad. En algún sitio. Y esto nos debería contar como un dado también para esto. Me voy a llevar oro. Supongo. O armadura. Voy a llevar oro de momento. A ver, quiero cosas que cuesten baratos. Uy, esto cuesta uno, pero es verde. Añade cuatro dos a la zara adicional de tu reserva de dados para el siguiente turno. 50% de que estén envenenados. Uf. Sube todos tus dados de reserva de dados el valor de los... ¿Cómo? Sube todos los dados de tu reserva de dados el valor de los dados utilizados en la habilidad. O tira tantos dados incolores como el valor de los dos utilizados. Uf. Tira un dado sagrado. O un dado sin color de valor 4. Hombre, esto está bien porque esto no vale para cualquiera. Uy, de hecho un dado sagrado... Sí, sí, esto está bien, ¿eh? Me gusta la revelación del caos. No está mal porque además vale solamente uno de este tipo de dados que tenemos. Vamos para abajo. Vale, efectivamente ha contado. Ha contado en eso, eso está bien. Vale. Este era... Invoco a un nuevo enemigo cuando muere. Vale, tengo un dado verde. Ah, bueno. O un dado sin color de valor 4. Bueno, a ver. Es mejor que esto. Y estamos usando habilidades. O sea que me vale. Claro, y además nos da un dado extra. Cierto, cierto. Colocamos los de todos tus dados... Vale, todos los dados colocados se reducen. Pues... Vale, te pongo entonces un 6. Vale, te mato así. Vale, este es el que tardaba dos turnos en... Vale, tengo entonces el turno siguiente para matarlo todavía. Y voy a intentar usar todas las habilidades que pueda. Y todos los dados de oscuridad que me salgan los voy a intentar usar, claro. Uf, lamentablemente no han salido muchos. Dado incoloro. Vale, este al menos me da un dado seguro. Vale, tenemos dado de oscuridad. Vale, perfecto. Vale. Vamos de nuevo. Tengo 9. Vamos a intentar comprar algo más. Venga. Añado un dado al azar. Reserva de dados para el siguiente turno después de matar a un enemigo. No está mal. Recupera un punto de salud después de usar un dado de valor 3. Este me gusta. Mejora todos tus dados un punto al comenzar la batalla. Tiene un dado al azar por cada 6 dados que uses. Muy bueno también ese. De hecho se nos combina también con el de la moneda. Pero el curarnos uno... Me voy a llevar este. Es que este es demasiado bueno para dejarlo pasar. Curarnos uno cada vez que usamos un dado de valor 3. Es muy bueno. Y yo creo que el otro también era bastante bueno, ¿vale? Un dado cada 6 que tenemos está genial. Destruye todos los dados con valor 5. Tú lo sirvas cuando colas un dado sobre este enemigo. Y este... Tiene que ir a 4 cuando otro enemigo muere. Vale. Vamos entonces a matar a ese primero. Vale. Vale. Muchos dados. Eso está bien. Ninguno de valor 5. Parece que se muere. Y este enredado lo puedo matar también ya. Vale. Pues muerto. Y poco a poco también vamos consiguiendo oro con esto. Eso está bien. Ah, y lo que no me he fijado es que tiene un dado de valor 3. Creo que no tenía, ¿no? Ah, en realidad no me interesa ir a la tienda. Pero no me queda otra. Así que vamos a ir por allá. Venga. Mejor a todos tus dados un punto de comienzo de la batalla. Tiene un dado de vacío al comienzo de cada batalla. Hombre, un dado más. Solamente un turno no está mal. Tiene un dado de azar al comienzo de la batalla. Si tiene 0 puntos de armadura, añade 4 puntos de armadura en cada campamento. O sea, a la bonificación de armadura. Claro, tendría que pillar la armadura entonces. Que no está mal tampoco, ¿eh? O un dado de vacío extra. Es que al comienzo... Esto no está mal. Un dado de vacío extra lo voy a pillar. Ahora, el primer turno no es hacerlo más fuerte aún. Vale. Este destruye y este. Reduce el valor de todos los otros dados de reserva a un punto cuando colocas un dado sobre este enemigo. Hmm. ¿Vale? Cuidado. Este rompe todos los cincos cuando coloco uno en él. Hmm. Vamos a tirar entonces de aquí. Matamos a este. Ay, que nos reducen uno. Es verdad. Le acabo de liar. Me he confundido aquí. Ah, me he confundido ahí. Mierda. Se me ha ido la pinza. Bueno. Bueno, usamos habilidades ahora. Yo que sé. Algo es algo. Tengo un punto de daño por cada... Dado que quede en tu reserva en el turno del enemigo. Uy, pues cuidado porque tengo dados bajos, ¿eh? Me he colocado con los colocados uno sobre este. Cuatro y cuatro. Vale. Puedo matar a este, ¿no? Si le meto el cuatro, cuatro, tres... Vale. Me quedo con el cuatro verde. Vale. Me matamos, sí. Hemos ganado uno de armadura. Ganamos poco con lo de los dados negros, pero bueno, algo ganamos. De aquí... Me llevo armadura. Más monedas. Llevo más monedas para seguir comprando. Dados de oscuridad. Es que en realidad dados de vacío es lo que necesito para activar todo. Voy a seguir tirando dados de vacío. De momento. Aunque el de oscuridad ya digo que no hubiera sido un poco malo pillarlo, ¿eh? Este nos congeló la habilidad, ¿no? Ah, cuando colocas un dado. Y este invoca a un enemigo cuando muere. O sea, cuando le coloco un dado, congelamos. Entonces vamos a tirar habilidades primero, claro. Uy, ha salido bastante malo eso. Nos suma todos los dados, vale. Vamos a matar... Bueno, ya da igual que nos congele. Y este invoca a uno cuando muere, pero no sé qué es lo que invoca. Ah, un esqueleto que pega tres. Pues hubiera sido mejor entonces no haberlo... No haberle pegado, ¿no? Supongo. Vamos a intentar generar dados por aquí. Vale, tenemos treses. Y ya está, no tengo ninguno interesante que usar en realidad, así que... Uso el que sea. Vamos aquí. Este es el que congela. Uy, cuidado porque hemos puesto... Eso nos ha venido fatal. Nos ha venido muy mal. Destruye otro dado con valor 5 de turismo cuando colocas un dado sobre este enemigo. Subido todos a 6. Vale, los dos pecan de tres. Así que vamos a matar a este primero, por ejemplo. Solo podemos matar a uno. Vale. Vale, da igual el que pongamos en realidad. 16 de oro, ¿eh? A ver si hay algo aquí interesante en la tienda esta ahora. Ya tenemos la mitad. No puedo comprar muchos más artefactos, ¿eh? Tengo ya la mitad. Tiene un dado de hielo por cada tres dados de valor 3 que utilice. Esto está bien. Consigue tres puntos más duros después de un primer artefacto. Coloca un dado de hielo en mi golazar a inicio de cada batalla. Tiene un dado de hielo por cada cinco dados de fuego que utilices. No sé si comprar también el dado de hielo. Ya tenemos uno de... De oscuridad. ¿Me lo pillo también? A ver, sería colocar dos dados automáticamente. Y este de tres puntos de armadura después de un primer artefacto tampoco está mal, supongo. A ver, teniendo en cuenta... Bueno, me faltan cinco artefactos por comprar. O sea, si compro este me faltan otros cinco. Serán 15 de armadura por comprarlo. Tampoco es tanto. Voy a pillar estos dos. Y me quedo así. Vale, seguimos. Necesito algo que me dé mucha armadura y no lo estoy encontrando de momento, ¿eh? De momento no lo estoy encontrando. Bueno, no ha congelado esa habilidad. Vale, no lo ha destruido el dado de valor cinco. No sé. Tenía que haberlo destruido, ¿no? Ah, no. Vale, destruí un dado. Vale, sí, sí que lo ha hecho. Destruí un dado, pero no es el de valor cinco. Es un aleatorio. Vale. El cinco verde me puede ser útil, así que... Pon este aquí. Bueno, este va a congelar... Bueno, sí, da igual. Da igual. De hecho, no. De lo suyo es poner dados de valor tres. Pero bueno, mata primero a este. Vale, ponemos el dado de valor tres. Además, nos curamos. Y aquí da igual que lucemos, ¿no? Este penetra armadura. Y este nos rompe un dado, ¿vale? El tema de poner dados al inicio en realidad no es tan bueno. Puede ser peligroso, ¿eh? Puede ser peligroso. Vale, uno morado. Vale, y uno... Ay, justo este no. Digo, uno... Vale, justo ese es el que no tenía que colocar. Vale. Te mueres y te mueres. Bien. Estamos consiguiendo algo de oro también y armadura. Poco a poco. Vamos aquí de nuevo. Tira un dado de hielo después de matar a un enemigo si el último dado que usaste fue de hielo. No. Consigue dos puntos de armadura por cada cinco dados de hielo que uses. Entonces... Añado un dado de hielo. Esto utiliza dos dados para el siguiente turno después de matar a un enemigo. Tira un dado de hielo por cada cinco dados de fuego que utilices. Quizás este es el menos malo. Lo malo es que no tengo mucho dado. No estoy teniendo dados de hielo ni de oscuridad demasiado, ¿eh? Con lo que estoy haciendo. Pero bueno. No voy a comprarme nada más. No me están saliendo artefactos muy buenos, creo yo. En otras partidas me veo más... O sea, me veo mejor. Aquí tengo oro. Voy a pillar un poco de armadura. En este caso. A ver. Habilidad de coste uno. O tengo una moneda de oro o dos puntos de armadura. ¡Hostia! No está mal, ¿eh? O dos puntos de armadura. Duplica los dados que están en tu uso de dados y recibe un punto de daño por cada dado. Duplica los dados. Pero claro, te comen mucho. Mejora todos tus dados o destruyelos. Vale, me llevo este. Me llevo ese. Vamos aquí. Este nos envenena cuando muere. Y este... Aumenta el valor de todos los enemigos dos puntos en el turno. Vale. Tenemos que matar a ese primero. Vale. Vamos a tirar aquí este, por ejemplo. Verde no me hace falta. Así que tíralo aquí. Vale. Rojo. Vale. Lo matamos ya todos, ¿no? Rojo y rojo. Mete aquí dos cuatros. Y este lo mato también. Así que antes de matarlo vamos a tirar esto. Vale. Me ha dado monedas de oro. Y un dado negro también que me interesa usar, ¿no? Eso es. Vale. No está mal. Tengo que pensar en eso. En usar dados negros y dados azules cuando pueda. Nos quedan tres espacios de artefactos. A ver si vemos alguno interesante. Recupera un punto. Solo he comenzado cada batalla. No está mal. Añade cinco puntos de modificación de pociones. Añade un dado extra de naturaleza. Por cada dado que quede en tu reserva de dados. Consigo un punto de armadura. Oh, este está muy bien. Un punto de armadura después de usar un dado de valor tres me gusta. De hecho, vale ocho. Por eso también es tan caro. Y este es un dado extra de naturaleza por cada dado que quede en tu reserva de dados. ¿Puede ser útil? No sé si comprarlo. No, a ver. Vale. Tengo espacio para dos. Me voy. Y iré a uno. Bueno, podría comprar el de curarme también. En el inicio de la batalla. Vamos a ir para acá. En realidad estoy consiguiendo bastante oro también gracias a esto. Así que tampoco tengo que hacer combates de tres en principio. Necesariamente. Cuidado porque le he puesto aquí uno igual. Eso puede ser un problema, ¿eh? Eso puede ser un problema porque ahora necesito un cinco sí o sí en algún lado. Vale, tengo el cinco. Pero también necesito el cinco ahí. Ah. Esto tira o mejor a dos o tiras dos dados al azar. No voy a poder matarlo. Esto necesito también tres dados igual. Esto lo puedo matar con los cuatros. Este me lo cargo. La cosa es, me arriesgo. No puedo hacer nada. O sea, me tengo que arriesgar. Porque este no es. Ese no va ahí. No. Bueno, el azul sí. Ah, bueno, sí. Perfecto. Nos ha salido perfecto. Sí, 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 sí. Hemos tenido suerte. Ah, y podría haber puesto el cinco morado. No, ¿verdad? No tenía un cinco morado, creo. Vale, vamos a la última tienda. O... A ver, igualmente tenemos que pasar por uno de tres. O podemos pasar por dos de tres también. Venga, vamos para acá. Una moneda extra. Este nos congela al inicio del turno. Hostia, pues cuidado con eso. Me ha congelado esa. Este, en el ambiente un dado, lo que me decía... Vale, un dado de uno ha sido. Este es el último que tiene que morir. Este debería morir el primero. Vale, voy a tirar el dado envenenado. Me da igual que me haga uno. Menos mal que ha sido el de uno de más. Hostias, mal aquí, ¿eh? No ha salido ninguno de cinco. No puedo usar esta habilidad. Bueno, esa no me interesa en realidad. Ahora que lo estoy pensando. Dos dados iguales. Morado y rojo. Vale, puedo matar a ese. Uf, es que también quiero matar a este. Pero no voy a poder matarlos a los dos, ¿no? A ver, tengo... No, solo tengo tres dados de colores que puedo usar en sitio. Además, los dos son morados o rojos. A ver, puedo poner los treces aquí. ¿Cuál me interesa matar antes? Este es envenena y este nos congela. Este pega de cuatro. Vamos a matar a este primero entonces. Pongo morado y morado y arriba pongo los... Dos iguales de cuatro, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me está saliendo? Ah, he ganado armadura o algo, ¿no? Vale, si se muere. ¿Qué te pongo este aquí? Uf, nos vamos a poner aquí mucho daño, ¿eh? Es lo que tiene enfrentarnos a tres. Vale, lo metemos en el de dos. A lo mejor no tengo que usarlo. Vamos a ver si suerte... Sí, me temo que voy a tener que usarlo porque ha salido bastante malo. Voy a usarlo aquí. Vale, a ver. Vale, tú te mueres así, directamente. Y ahora contigo te puedo poner aquí el morado. Vale, vamos a ponerte aquí el morado entonces. Voy a tirarle aquí el cinco este. Vale. No he fijado si me va a dar armadura a oro, la verdad. Pero bueno, algo nos habrá dado. Vamos a ir aquí a ver si es la última tienda en la que vamos. Y a partir de ahora, si compramos dos cosas, ya iremos a lo otro. Esto no está mal. Mejora todos tus dos un punto después de matar a un enemigo. Es interesante. Tiran ya un dado de naturaleza hasta el final del turno. Y tiran ya un dado de naturaleza por cada tres dados de valor cuatro que utilices. Estas cosas nos van viniendo bien de vez en cuando. Creo que lo voy a comprar. Y el de matar... Mejora todos tus dos un punto después de matar a un enemigo. Voy a comprar este. Y no sé si el... A ver, ahora mismo no me hace falta curarme. Venga, vamos a comprar ese. Y ya así tenemos todos los artefactos. No son los mejores, la verdad. Creo que he hecho una combinación bastante rara en esta partida en cuanto a artefactos. Pero ya lo tenemos todo. Así que a partir de ahora iremos a las tiendas de bendiciones. Y ya está. Vale, ese nos envenena. ¿Cuál nos envenena? Ahora... El cinco. ¡Uf! Y este... Te infigio cuatro cuando otro enemigo muere. ¡Uf! Pues el cinco no se va a tener que usarlo, ¿eh? Vale. Eh... Tírame aquí el cuatro. Tírame aquí el cinco. Ahora es un seis. Vale, puedo usar... Vale, puedo matar... No, tengo que matar a este, claro. A ese primero. Puedo usar aquí el rojo y el otro. Y este, ¿vale? Tenemos ahí un tres. Aquí dos mayor o igual que cuatro. Tengo que usar los seis. Espera, este tiene... No, no tiene... Este color no hace falta en realidad. Y el blanco tampoco. Así que... Esto se muere. Vale, hemos conseguido aumentar esto a cuatro. Podría matar a este... A ver, lo puedo matarme como seis de venero. Va a ser mucho, pero va a ser el mismo daño que va a hacerme él. Realmente. O sea, me va a pegar de seis. O sea, si lo mato, me lo quito de encima. ¡Auch! Eso duele. Vale, convierto esos a cincos. Que tengo también cosas como usar... Ah, no, dados de valor cuatro. Y de valor cinco tenía algo. Es que no me acuerdo. Son tantas cosas. No, tengo dados de valor tres. Dados de valor cuatro. Y... Dados de oscuridad. Y dados de... De hielo. Eso es lo que tengo que usar. Básicamente. Y dados de valor tres también. Bueno, pues yo qué sé. Bueno, sí, de oscuridad. De oscuridad. Vale. Vale, nos envenen otra vez algo. Uf, que no sea... Vale, el dos. Menos mal. Vamos a tirar aquí el doble cinco. Bueno. ¿Qué? ¿Lo podría haber matado? En realidad soy tonto. Soy tonto porque lo podría haber matado. A ver, todavía puedo. De hecho, sí puedo matarlo. Vale, el cuatro aquí. Lo puedo matar con el seis. Lo que no sé si tirar aquí algo también. Esto es que tiene que ser morado. ¿Me arriesgo? No, venga, lo voy a matar directamente. No sé si merece la pena arriesgarme. Lo matamos y ya está. Victoria. La verdad es que no me está degustando este personaje tampoco. Para ser al azar, cosas al azar que no suelen gustarme, no está mal. Aunque ya digo que no hemos pillado unos muy buenos artefactos, diría yo. Ya tengo armadura aquí. Otro de vacío para seguir usando cosas al principio o me cojo uno de oscuridad o de hielo. En realidad de hielo me da más, ¿eh? Porque esto es uno por cada cuatro de oscuridad, esto es dos por cada cinco dados de hielo. Pero es verdad que los de oscuridad me ayudan a activar habilidades. También inicialmente. Que pierda me dé vacío. Para poder activar cosas al principio. Vale, ahora tengo que ir aquí, a esa tienda. Así que vamos para acá. ¿Tú qué haces? Reduce el valor de todos tus dados colocados al inicio de tu turno. Todos los dados colocados. ¿Ese nos ha congelado algo? Y este. Aumenta el valor de ataque a todos los enemigos en puntos cuando usas una habilidad. Hostias, vale, tú tienes que morir ya. Pues mira, te voy a matar directamente. Vale, tiramos esto aquí ahora. Dado aquí morado también. Vale, me encanta. Yo creo que esto está muy bien, el artefacto este. De darnos el cuatro. Vale, en inicio del turno. Reduce. Los dos pegan de cuatro. Así que podría matar a este. Quizás tengo dos verdes y dos rojos. Sí. Espera. Porque tú necesitas verde, rojo, verde, rojo. Sí. Vale, el cuatro no necesita nadie. Y este en principio tampoco. Vale, tú te mueres ya. Ahora, es verdad, hemos ganado uno. Se me olvidaba. Vale, verde. Bueno, va a reducir el valor de todos. Bueno, ¿lo puedo matar? En realidad lo mato, ¿no? Tendría que haber puesto el tres. Tendría que haber puesto el tres. O no, o era un más cuatro, no lo sé. Pero creo que tengo que haber puesto el tres para poder poner los cincos aquí arriba. Porque ahora aquí me obliga a poner... Claro, creo que la he liado, ¿eh, gente? Creo que la he liado. A lo mejor si hubiera puesto aquí el tres, podría poner aquí el cinco. No sé lo que había aquí debajo. No sé si era un mayor de tres o algo. Me he confundido seguramente. Pero bueno. Ahora por lo menos usamos habilidades. Yo qué sé. Vamos a intentar pensar en lo positivo. Que podemos usar cosillas. Hemos ganado oro, creo. Vale, usamos uno de oscuridad, por ejemplo. O de este mejor. Vale. Vamos hacia abajo. Reduce. Vale, este nos reduce automáticamente. Vale, este va a explotar. Vale, este es con el tiempo, no es con habilidades. Hay que matar a este primero. Cada vez que usamos habilidades. Vale, tú muérete. No quiero saber nada de ti. Vale, tiramos esto ahora. Tiramos un cinco, un cuatro aquí primero. Un cinco aquí. No, espera. Sí, un cinco aquí. No lo he subido a seis. Y rojo y verde no tengo. Pero podría poner un verde aquí. Supongo que tres, seis es aquí arriba. Y este cuatro te lo pongo a ti. Vale. A ver, este tenemos que matarlo ya, eh. Nos reduce en uno todo. Vale, a ver. Un verde aquí. Este hay que matarlo. En realidad tenemos que centrarnos en este. Va a subirnos... Bueno, todo nos va a subir en uno también. Lo podemos hacer sin problemas, ¿no? Yo creo que sí. Cuatro, cuatro y tres. Vale. Y este también lo podemos matar ya. De hecho, tira entonces aquí esto también. Y tira aquí el seis, que es azul también. Nos sube también la armadura, ¿no? Más adelante cuando tengamos... Bien, vale. A ver, eso. Tenemos un montón de cosas raras que no tienen una sinergia entre sí demasiado grande. Pero bueno, al final, a veces me consigo uno de armadura por un lado, otras veces dos, otras veces un dado por esto, otras veces uno de vida. Voy ganando cosas un poco por cosas random que voy haciendo. Ya digo que no tengo una sinergia muy clara. Todos los dados que hayan en tu reserva de dados en ese momento se transforman en dados de hielo. Cuatro cargas. Hombre, con esto... Puedo ganar bastante. Ignora todo el daño este turno. No es malo, una carga. Añado un dado de hielo permanente. Perfecto, dame eso. Reduce el ataque de todos los enemigos. Dos puntos este turno. Tres cargas. Hombre, esto puede ser mejor que esto, ¿no? Son tres cargas. Esto es verdad que es todo el turno, pero... ¿Qué hago? Ignoro todo el daño. Hombre, esto también me vale para... A lo mejor si los enemigos explotan... Me voy a llevarme este. Un turno de daño ignorado en caso de que la cosa se ponga muy fea. Me he quedado seco de monedas, ¿eh? Me he quedado con una moneda. Vale, ¿hay que ir de nuevo a esta tienda? Bueno, no hay que ir. Puedo no ir a ninguna tienda, realmente. O voy a esta... Es que, claro, si paso a esta tengo que pasar por aquí, por esta batalla, que va a ser complicada. Creo que no voy a pasar por esa tienda. Elimina cuando coloco un dado sobre... Vale, este quema. Este nos reduce el ataque. Vale, y este... A ver, mucha gente ahí distinta, ¿eh? A ver cómo lo vamos haciendo. Vale. Un dado aquí morado aquí. Dame un cinco, por favor. Vale, bueno, tengo un seis. Vale. A ver, ahora que ya hemos tirado todos los dados, vamos a pensar. ¿Quién tengo que matar primero? Este me interesaría matarlo pronto, ¿eh? Tengo rojo y verde, tengo rojo y verde. Tengo dados iguales mayor que tres. Tengo cinco... No, tengo cuatro. Pero los cuatro son verdes. No... Bueno, tengo este cuatro. Sí, podría matar a este, ¿no? Creo. A ver, si le meto este cuatro aquí. Y el... Otro... Cuatro... No. Sí, arriba puedo poner cuatros. Eso tenemos otro verde ahí. Vale. Cuatro, cuatro. Pon aquí este verde. Y pon un cuatro... ¿Qué me hace falta? Rojo me hace falta aquí. Verde ya no me hace falta más en ningún sitio. Así que ponlo aquí. Y aquí abajo. Y te cargas a este. Vale, ese muere. Ahora... Eh... Podemos poner un azul. Sí, tenemos un azul aquí. ¿Cuál me interesa matar primero? Bueno, los dos en realidad. Vale, tres no tengo... Bueno, espera, ¿puedo hacer una cosa? Podría colocar aquí... El tres morado y el tres azul. Matar a este. Sí, puedo hacer eso, ¿eh? A ver. Si lo hago bien. Este. Ah, no. Calla, calla. El morado. Este. Y este. Vale. Este aquí. Te mato. Esto ahora... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Le ha cambiado el color a un dado. Vale. Mato a este ahora. Todos me suben uno. Esto sube a tres, efectivamente. Y lo uso aquí. Lo hemos hecho bien. Vamos para abajo. Creo que voy a ir a la tienda de abajo, aunque no compré nada. Vale. Este es el del cooldown. Este congela unas unidades. Y este reduce al inicio del turno. Ah, de los dados colocados. Vale. Ah, y nos ha congelado justo la que uso al principio. Mierda. Bueno, pues tírala aquí. Tírame aquí esta. Vale. Ya en principio lo tengo todos los dos puestos. Me gustaría... Estos colocados. Me gustaría matar a este. Primero. ¿Lo puedo poner aquí? ¿Tengo estos dos? Sí, este lo puedo matar. Vale. Y este reduce los valores. Puedo poner aquí uno morado. Aunque en realidad también me tengo que centrar en este. Este como no lo mata al turno siguiente me mete una explosión fuerte. Vamos a irlo metiendo así. Me aseguro de matar a ese al turno siguiente. Vale. Se reduce en uno, ¿no? Pero... Ah, se reduce en dos. Ah, sí, en dos. Sí, pero bueno. Es suficiente en principio. Vale. Vale. A ver. Rojo verde. No tengo rojo verde. Hostia, la he liado, creo. Bueno, no sé si me había salido alguno. Bueno, todavía me puede salir, ¿eh? Si tiro esto aquí me puede salir un dado rojo verde. Pues no. Ah, pues sí. Me ha salido ahora. Perfecto. Perfecto. Con una de estas cosas que tengo. No sé con qué ha sido. He generado un dado verde. Supongo que esto es lo que me ha generado el dado verde. Te digo, como tengo tantas cosas raras así, no tengo ni claro lo que me van generando. De vez en cuando van saliendo medados y bienvenidos sean. Vamos a tirar para acá porque tampoco necesito hacer más combates ahora mismo. Aquí no voy a comprar nada. No se puede vender, ¿verdad? No se puede vender. Hostias. Los guantes de hielo creo que es de los mejores objetos del juego, ¿eh? Un punto de armadura por cada seis dados que utilices prácticamente cada turno consigue armadura y media. O incluso dos de armadura porque usamos un montón de dados, ¿eh? Qué pena. Pues nada, no podemos pillar nada. Creo que ese es de los mejores objetos. Vale, otra habilidad, ¿no? Dame aquí armadura porque de oro vamos bien también. Ya no tengo que comprar muchas cosas. Vale, habilidades de uno. Me gusta que sean de uno. Alquimia de la ecualización. Todos los dados de tu reserva de dados cambian el valor de dado utilizado en la habilidad. Ahora, recibe tantos puntos de daño como el valor... ¿Cómo? ¿Cómo? Todos los dados de tu reserva de dados cambian. Ah, vale, al valor. O sea, si pongo aquí un seis, todo se vuelve en seis. Recibes tantos puntos de daño como el valor de dado utilizado. No, no quiero recibir daño. Olea de caos. Añade tantos dados al azar adicionales a tu reserva de dados para el siguiente turno como el valor de dado utilizado en la habilidad. Esto está bien. Este está muy bien, de hecho. Es para el turno siguiente, pero si te sobra algún dado lo metes ahí, ya está. Añade cuatro dos al azar adicionales a tu reserva de dados para el siguiente turno. 50% de que estén... Prefiero este. Prefiero este. De hecho, es que es mucho mejor, porque más este te obliga a verde. Esto es cualquier cosa. Me gustan las habilidades. Ya digo, hay algunas en concreto de azar que no son tan malas, ¿eh? Están bien. Vale, vamos para la derecha, supongo, y pasamos por la tienda después. Este nos congela al inicio, ¿no? Sí. Este nos envenena. Y este... Cuando otro enemigo muere. Nos han envenenado uno de cinco, cosa que no me hace mucha gracia, pero bueno. Tiremos un morado pequeño aquí. No. Ah, no, ese lo tengo congelado, claro. ¿Verde necesito? No. Necesita verde, así que... Tírame aquí el cinco este. Aquí necesito uno mayor igual que cuatro de este color. De azulito, ¿no? Espera, el cinco me viene... Es lo mismo, en realidad. Ponemos aquí el cuatro. Y aquí ponemos ahora dos cinco, supongo. Sí, porque seis no tengo. Vale, además me va a subir toda hora a seis cuando haga esto, ¿no? Vale. Puedo matar al que envenena también. Poniendo el rojo, el morado y un dado cualquiera. La cosa es que el que no voy a poder matar es a este. Sí, pero bueno, nos quito el que envenena mismo. No, aunque quiera es que no puedo. Me voy a quedar así porque he dado dos morados, tengo el turno siguiente seguro. Así no me como el daño ese. Vale, nos congela algo. Vale, ya lo... Este lo puedo matar fácilmente, así que voy a aprovechar para tirar todas las habilidades que pueda. Ah, podría haber metido un dado aquí. Mierda, no lo he hecho. Soy tonto. Soy tonto. Tira este aquí, por ejemplo. Espera, a ver si me voy a quedar sin dados morados. A lo tonto, a lo tonto. Pecho, sí. Ah, mira, tengo unos rojos. Pues perfecto. Tira entonces este aquí. Vale. Estamos ya en el penúltimo piso, ¿eh? Todos los dados que en ese momento tú reservas son de naturaleza. Añado un dado extra permanente de naturaleza. Buenísimo. Todas tus habilidades utilizadas se vuelven a estar disponibles. Hostias. Y recuperar tres puntos de salud. Pues mira, voy a comprarme este. Ah, y no puedo comprarme nada más. A ver, estamos generando un montón de dinero gracias a este, creo yo, ¿eh? Y hemos... Es que tenemos dos dados extra respecto a lo que tenemos normalmente. Qué burrada. Lo que pasa es que por usar dados de naturaleza no gano nada especial. No, pero bueno, es un dado más. Básicamente. Vale, este envenena al morir. Uf, que de... Hay que matar a este primero. Espérate, no tengo nada por usar. No hay nada que me dé por usar habilidades, algo negativo. Vale. Eh... Un cinco... No sé si usas el dado de veneno ya. Más que nada porque si empieza a morir gente después va a ser peor, ¿eh? Usarlo. Vale. Azul me viene... Me hace falta aquí. Solamente ahí. Pero, de hecho, lo tengo que poner ahí. Lo digo por... Ah, no, que este está congelado. Vale, aquí no puedo poner nada. Pero aquí sí. Ahí se puede poner algo. Bueno, pero cuando mate a este... Hostia, ¿qué? Espérate que no lo puedo matar. Ah, sí, con cuatro. Sí, lo puedo matar con cuatro. Vale. Espera, negro... No, negro ahí arriba hace falta. Verde no necesita nadie en realidad. Vale, pues uso el cuatro verde. Y rojo, rojo si necesito. Vale, cuarto blanco. Vale, ya son todos cincos. Ahora... Este es el que envenena. Este si lo mato que sea al final. Rojo y morado. Puedo matar también a este. Supongo. Vale. Verde hemos dicho que no hace falta, así que... Pongo aquí los verdes. Siguiente. ¿Puedo matar a este? Si uso este dado, sí. No, y sin usarlo, en realidad. Vale, pues me queda así. Me cargo a este y ese dado no lo uso. Vale. Y ese está muerto ya, porque morado tengo fácilmente. Vale, pues nada, vamos a ir tirando habilidades también, para ir cargando cosillas. De hecho, me hace falta tirar las de trece. No, las trece también me daban algo. Creo recordar. Vale. Ah, no, ese no es. Eh... Morado. Y ese mismo, venga. Y muchos envenenados. Podría haber tirado algo ahí también, creo. Me parece que tenía para tirar, ¿verdad? Yo que sé, es que al final con tantos dados y tantos números me acabo rayando. Vale, vamos a ir a la última tienda aquí. Y ya sería enfrentarnos... Aquí... Este creo que no hemos enfrentado nunca contra este bicho. Contra este sí. A ver qué tal es. ¿Cómo vamos de armadura? Vale, vamos bastante bien de armadura. Cuando muere, otro enemigo. O sea, habría que intentar matar a ese primero. No hagan envenenado el dos. ¿Lo uso ya? Bueno, no tengo ningún sitio donde usarlo realmente. Vale, hay que matar a este. Vamos a ir tirando de momento esto aquí. Aquí aumentar todos los... A poder aumentar los valores. Sí, venga, tíralo aquí. Vale, y ahora... Vale, seis tengo para tirar aquí. Este es el primero que debe caer, hemos dicho. Entonces, tira aquí el cuatro. Ah, no, que eso es negro... Negro, rojo. Bueno, pues tengo este, claro. Va a ser un turno prácticamente que voy a matar solo a este. Bueno, no, puedo matar también a este de aquí. Sí, voy a aprovechar y lo mato ya. Y no uso el dado de veneno. Vale, me voy a comer aquí daño. Pues este pega de seis, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Vale, nos congela esa habilidad. Y otra vez, no sé si otra vez me he quedado sin usar esta. Y esta también. A ver, es que al final... Bueno, no, tenía el dado de veneno. No podía haberlo usado igualmente. Ahí está, congelada. Verde no me hace falta. Tíralo aquí. Puedo matar a este con 4-4-4. Vale, se muere. Ahora aquí, dos morados cualquiera. Este y este. Vale, tengo los dobles 6. O sea, podría tirar entonces... Ah, claro, entonces no puedo tirar aquí el 5 morado. Bueno, puedo tirar este aquí aunque sea. Por usar algo. Y lo mato ya... Bueno, puedo usar también dobles 4. O sea, puedo tirar entonces este aquí si quiero. Y uso aquí dobles 4. Pues nada, vamos a por el boss. Y tengo esto, eh. Tengo lo de aguantar un turno sin que me peguen. Ah, bueno, espérate. Está la tienda antes también. Cierto. Recupera 10 puntos de salud, no hace falta. Añado un turno. Otro turno permanente. Recupera un punto de salud por cada dado de reserva... Por cada dado de tu reserva de dados. Vale, me compro otro dado permanente. Y... Me compro este. Me puedo curar por cada... O sea, cuando tenga todos los dados lo tiro y me cura la barbaridad. Vale, vamos muy bien, eh. O sea, creo que para el último combate... Además tenemos esto también por si acaso. Hemos comprado en esta partida... Creo que es la que más dinero he gastado. Bueno, sin duda, no lo creo. Es la que más dinero he gastado en dados adicionales. He comprado 3 dados adicionales, eh. Uno de hielo y dos de naturaleza. Un azul y dos de naturaleza. Muy bien. Vale, a ver qué hace. Fijaos la cantidad de dados que tiramos al principio, eh. Nos envenena el... Ah, nos ha envenenado dos. Ah, porque este también envenena, ¿no? Ah, cuando coloco un dado sobre este enemigo me envenena. Vale. Hay que matar a este. Pues mira, voy a hacer una cosa. El 2 lo voy a tirar ya. Vamos a tirarlo ya. Antes de que empiece a subir de nivel. Hay que necesitar un rojo o un azul. Bueno, tengo el 5, ¿no? Vamos a tirar... El 2 aquí. Me va a obligar a usar el 5, me temo, eh. La cosa es que si lo tiro aquí puede subir... A 6. Ah, lo voy a tirar ya. Voy a usarlo ya. Me pongo mucho daño, pero bueno. Ahora sí voy a hacerlo así. Es que no quería que subiera a 6 en caso de que ocurriera. No hubiera subido a 6. Bueno, no pasa nada. Doble 4 aquí. Espera, negro. No, negro lo necesita. Vale, se muere ese. Ahora aquí. ¿Los puedo matar este turno? Bueno, posiblemente sí, eh. Dos morados. No, porque me hace falta más morados. No voy a poder matarlos. No puedo matarlos. Creo. Ay. Mierda, encima he puesto el morado donde no era. Me he confundido. Bueno. Si me confundo, pues peor todavía. Bueno, matamos a ese. Pero bueno, el turno siguiente te mato ya. ¿Me envenena? ¿Me parece bien? Podría tirar esto. Sí que sea. Lo de tener esto. Pero da igual. Mira, voy a tirar 6 dados más al turno siguiente. 6 dados más. Y... Ah, no. Estos morados. Vale. Pues nada. Fijaos la cantidad de dados que tenemos, eh. Qué locura. Me tiro esto también, por si acaso. Bueno, me lo tiro, por si hubiera... Mira qué chulo el efecto. Quería ver el efecto que había. No se puede usar ahora, claro. No tengo nada. Vale, pues lo matamos ya directamente. Genial. La verdad es que los bosses no son tampoco tan fuertes, ¿no? Son parecidos en realidad a enemigos normales. Un poquito más fuertes, quizá. Pero tampoco mucho más fuertes. Victoria. Nueva mamora desbloqueada. Truco mágico. No es donde un logro. Black Wizard Dungeon 1. Vale. Truco mágico. Todas tus habilidades se cambian aleatoriamente por otras. Al inicio de cada acampamento, uff. Si ya había aleatoriedad en este personaje y más o menos la hemos controlado para que no fuera excesiva. Esto es una locura, ¿vale? Esto no lo voy a hacer en la vida porque no me apetece, sinceramente. A mí el tema de la aleatoriedad no me gusta nada. Y encima que te cambien de manera la aleatoriedad. Imaginaos que te dan esa que salía al principio que te rompía todos los dados o te ha mejorado todos los dados 5. Esa no me gusta nada. Vale, vale. Bueno. Hemos terminado entonces con el mago de ablación. Siguiente personaje y último del juego de momento. Paladín de hielo. Ha desbloqueado un nuevo personaje. Estará disponible en el menú de selección de personajes, ¿vale? Pues perfecto. Pues nada, gente. Lo dejamos por aquí. Ya digo que para ser un personaje aleatorio tampoco me ha disgustado tanto. Hemos podido un poco controlar la aleatoriedad haciendo que no sean cosas tan negativas. Que siempre sean cosas positivas. Aunque a lo mejor no tan buenas como podían ser las otras. Pero jugando con solo cosas positivas al final ha salido la jugada. Me ha gustado mucho el tema del dinero. Me ha sacado bastante dinero en esta partida. Y gracias a eso, como he dicho, hemos conseguido 3 dados adicionales. Uno de naturaleza y dos de... Perdón, no. Uno de hielo azul y dos de naturaleza. Y quieras que no se nota. Hemos tenido 3 dados extras siempre. Empezamos con 8, creo que eran. O sea que es genial. Y nada, lo dicho. Lo dejamos entonces por aquí. En el siguiente vídeo probaremos al último personaje. Ya se habla de un de hielo. A ver, ¿qué tal? Personaje nuevo. Que como dije también que al principio no estaba en el Raikandown. Supongo que al ser un personaje de hielo. Empezará obviamente con dados de hielo. Y tendrá a lo mejor mecánica de congelar al enemigo. Para a lo mejor evitar que ataque o algo así. No sé. Lo estoy suponiendo. Lo mismo no, ¿eh? Ya lo veremos. Gente, lo dicho. Dejamos el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de la serie. Hasta luego, gente.